No, 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 uh, yeah Haze to the haze of, mami, ve Mami, yo sé que no puedo tenerte aquí conmigo Pero mi corazón quiere tenerte Aquí, soñar contigo, bebé Amándote Amándote, yeah Mami, yo quiero a ti amarte Mami, yo quiero a ti tocarte Y en la cama comernos como amantes Y dale esa popola como lo hacía antes Prende esa consola que nos vamos a encender Busca ese tabaco y nos vamos a beber Mami, lo hacemos porque yo quiero encender Y en la cama, mami, yo te voy a hacer como diez, bebé Activo las pasiones, mami, tengo el poder Te quiero esta noche, mami, quiero comer Mami, yo sé que no puedo tenerte aquí conmigo Pero mi corazón quiere tenerte Aquí, soñar contigo, bebé Amándote 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 Mami, lo que quiero es comerte ese culo Darte bien duro y convertirme en tu chulo Darte en la cabaña y hacerlo seguro Ellos lo hacen bien, pero no son duros Yo te doy candela, mami, la noche entera Y lo hacemos donde sea Ellos son recritos y yo soy de favela Yo soy morreno y te doy candela Y te doy candela Y te doy candela La noche entera Mami, yo sé que no puedo tenerte aquí conmigo, bebé Pero mi corazón quiere Él quiere Él quiere Él quiere Mami, yo sé que no puedo tenerte aquí conmigo Pero mi corazón quiere tenerte aquí Soñar contigo, bebé Amándote 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 Gracias.